Adiós amigos chingus como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro do Yume Ya fue el bodorrio de la Seo Jae Jin y de el Hyun Bin Ay esta parejita tan bonita que ya nos ponía con el Jesús en la boca Porque acuerden ustedes que el noviazgo de estos dos se reveló desde hace dos años Y luego a inicios de este 2022 tras que nos dan la notición de que se iban a casar Acuerden tú que ahorita allá en Corea las celebridades andan muy románticas Hay una temporada de bodas que si la Hyona, que si la Park Shin Hye, que si estos niños Que luego el baby de la Bobby, ay no andan muy románticas y muy en familia ya eh La boda de Seo Jae Ji y de Hyun Bin es un bodorrio que llamó mucho la atención Pero que no fue tan mediáticamente anunciada como por ejemplo la de Park Shin Hye Ya ven que la de Park Shin Hye fue seguidita Pero mira, porque además también tu tía Park Shin Hye estaba embarazada Pues resulta que el día 30 de marzo en fecha de allá de las Coreas se celebró el gran bodorrio Entre Hyun Bin y Seo Jae Jin Nos revelaron una sesión de fotos divina Un vestido, ay te vas a ir para atrás cuando te diga yo cuánto costó el chingado vestido Para una sesión de fotos mamonas, ni siquiera era el vestido que utilizó en la ceremonia de tu tía Era para una sesión 60 mil dólares Si tú te quedaste bruta con todo lo que gastó Park Shin Hye en los vestidos Porque, ah porque la Park Shin Hye hizo como 30 sesiones de fotos Seo Jae Jin nada más hizo dos sesiones de fotos con dos vestidos diferentes Más el vestido que utilizó en la ceremonia Más el handbook tradicional que utilizó Que es la vestimenta tradicional de allá de Corea Pero uno de los chingados vestidos que utilizó para la sesión de fotos Que nos revelaron a través de las agencias de los dos idols Y la primera agencia que reveló las fotografías de la sesión de fotos de la boda Fue Buzz Entertainment Que es la agencia que se encarga del manejo de Hyun Bin Uno de estos vestiditos costó entre 9 mil dólares Pero el segundo vestido hermano Porque además le mandó a hacer su arreglito Porque el vestido estaba muy descubierto del chuchú Entonces ya ves que tu tía es muy conservadora, muy minimalista Entonces ya le mandó a poner más tul por acá Un detallito por acá, otro detallito por allá Que ponle más tul por allá para que se vea así bastante holgado 60 mil dólares mamona No pesos mexicanos, dólares Casi un millón de pesos Ay si, 60 mil son como 700 mil pesos Para un chingo, señor productor ¿Cuándo con ese dinero me quedo yo 10 años a vivir aquí? Claro Pero no hay mucha información sobre la boda Porque acuérdate tú que Para empezar esta parejita fue muy hermética Anunciaron sí que andaban saliendo Pero fue porque me los cacharon Y ellos dijeron Sí, estamos saliendo, qué pedo Después de que nos conocimos en Crash Lane on You Andamos Luego a inicios de este año La Soyeji subió a través de su Instagram Una fotito con unos vestiditos y un trajecito Como diciendo, pues nos vamos a casar Se confirmó y ya Pero no nos enteramos de más cosas Ellos como que no quisieron dar a conocer más detalles de invitados Donde iba a ser hasta el día que se celebró el Gran Modorlo Porque cerraron la cuadra Pusieron su toldo Pusieron sus mesas Y pusieron mole, barbacoa Uy, los centros de... Eso es a mí lo que me duele A mí lo que me duele es que no fui Y no me pude traer mi centro de mesa Espero y me lo hayan apartado Señora Soyeji y señor Hyunbin Espero y me hayan apartado mi centro de mesa Y mi tortillero Porque yo buen regalo les mandé Desde las grandes playas de Cuculandia Yo les mandé el gran regalo Ellos tenían su mesa de regalo En un centro comercial muy popular de allá de Corea Y yo dije, mándenle ese comal de barro Para que mi comadre haga tortilla Y haga la gran quesadilla coreana Claro, ahora, ustedes me verán muy tranquila Muy serena, muy en paz conmigo mismo Pero porque ya me mentalicé Que Hyunbin, hombre casado Ya a Hyunbin ya no se vale putearle Ni sorrearle Ya es hombre comprometida Ya está Ya está ocupado por mi comadre Hay que respetarlo Que es de mi comadre Soyejin Entonces a Hyunbin de aquí en adelante Nada más lo podemos apreciar Mira que bonito muñequito de pastel Muy... pero ya putearle Ya no Dolor en el corazón Porque ese hombre Yo me veía casada con ese hombre Claro, por supuesto Yo me veía llegando al altar Que de fondo nos pusieran Ese par de anillos Con nuestros nombres Y yo al lado de Hyunbin Él en un traje Eso sí Yo me imaginé que se iba A casar con un traje blanco Porque a él le gusta mucho Ese color de traje Y yo con un vestido Ay pero Ponan, ponan, pon Corte sirena Este Pero bueno Regresando al tema del bodorrio Se casaron el 30 de marzo La recepción fue en Ahorita te digo ¿En qué hotel? Porque tenemos el nombre del hotel Señor productor Por aquí está el nombre del hotel Un hotel muy bonito Muy amplio Y como no Pues invitaron a 300 personas Mamona Porque la agencia de ambos Y los comunicados que dieron Para pedirle a los fans Que no se acercaran a la ceremonia Era Es una fiesta privada Es una ceremonia íntima De 300 invitados Mamona ¿Qué por qué COVID? ¿Qué por qué la maldita? ¿Qué por qué estamos? Ay no mames Ay está así Pero qué bueno Es un momento Y lo disfrutan en su fiesta Mira ganan los dineros Claro Ellos Mira se celebró En el Grand Walker Hill Hotel de Seúl Dentro de los grandes famosos Que asistieron a esta boda Que no fueron los únicos Porque por esta boda Desfilaron grandes Grandes famosos De la actuación coreana Y del K-pop Estuvieron Gon Yo Fue uno de los invitados A la boda Y tu tía Gon Hyo Jin Que a Gon Hyo Jin Le tocó el ramo Mamona Ella agarró el ramo De Son Ye Ji Ella Ay Entonces seguramente Bodorrio de ella Vamos a tener Oye ella está casada No verdad No pero por qué agarró el ramo Si el ramo es para las solteras Ay yo hubiera agarrado el ramo Te digo que hay poquita información Sobre la boda Se calcula Según medios de comunicación Allá de Corea Se calcula que la boda Tuvo entre 200 Y 300 invitados En este hotel Ah y que además Hubo alta seguridad En el hotel Si tu cualquier nada Que verían Te querías pasar Mira Baleada Bueno no es cierto No baleada Pero si hubo filtros De seguridad Para que la gente Y los reporteros No se colaran Porque la boda No fue cubierta Por los medios de comunicación Pero realmente Los medios de comunicación De allá de Corea No pudieron cubrir la boda Porque te digo Esta parejita Ha sido muy hermética Y a diferencia De la boda de Park Shin Hye Que pues si Además la de Park Shin Hye Fue en el centro De Seúl Entonces como que Eso también Ayudó mucho A que los medios de comunicación Pudieran llegar Y todo esto Y no quiero decir Que la boda de Park Shin Hye Ya haya sido Como más cubierta Por los medios Porque tanto So Ye Ji Park Shin Hye Choi Tae Young Y el señor Hyun Bin Son grandes Grandes figurones Del mundo Del entretenimiento coreano Y no solamente Dentro de Corea Sino también A nivel internacional De hecho Hablando un poquito Del contexto De la pareja Formada entre Hyun Bin y Son Ye Jin Pues ellos No se conocieron En Crash Lane on You Ellos ya habían Trabajado antes Si Se enamoraron En Crash Lane on You Ahí surgió El romance El bonito coqueteo El ligue Nos gustamos Que onda Chocamos nuestros carritos Y tras tras Que terminan matrimoniadas Pero ellos ya habían Trabajado En una película Varios años antes En la negociadora Que de hecho La película está en Netflix La pueden ir a buscar Busquen la negociadora Y ahí Trabajaron ellos Dos juntos El personaje Que interpretaba Hyun Bin Era un Un mafioso El líder De un De una mafia Me parece que De Tailandia O algo así Y el personaje Que interpretó Son Ye Jin Era una Una gente Una Pues así Una policía Que se encargaba De negociar De llegar a tratos Con los grandes Delincuentes Para poder capturarlos Entonces En esa película Ellos trabajaron Y luego se reencuentran Años más tarde En el año 2018 En Crash Land Uno de los dramas Más icónicos De los últimos años A So Ye Ji La vemos en un papel Más relajado Más cómico A Hyun Bin También lo vemos Más cómico Que de por sí Hyun Bin Se caracteriza Justamente por Actuar Si bien Si bien Ya dejó Los dramas Juveniles Los dramas Adolescentes Que en su momento Hizo varios Como Mi Adorable Samsung O como Jardín Secreto Y a partir De los últimos años Lo hemos visto En comedias románticas Sí Pero un poco Ya más para adultos Lo mismo en el caso De So Ye Ji Me encantan Los últimos trabajos Que de hecho So Ye Ji Actualmente está participando En un drama Que le está yendo Muy bien En Corea del Sur La canción de la pareja La canción de la boda De ceremonia Fue interpretada Por Gumi Y la canción es Give Me You My Heart Y miren que romántico Este pedo Porque es el tema De Es parte del Sun Track De Crash Lane on You El drama en el que Se enamoraron Y esta canción Originalmente era cantada Por A You Pero pues mi comadre A You no la interpretó O sea ella no fue a la boda Bueno no sé si fue a la boda Pero ella no cantó La canción en la boda Y ya de ahí También interpretaron Una canción De un drama En el que participó So Ye Ji Que se llama Every Day Every Moment Y también una de las canciones De el drama Hi Kenny and Me Que es Only You Las tres canciones De la boda Aunque la principal Fue del Sun Track De Crash Lane on You Las otras dos Forman parte De la De los trabajos En los que han participado Ambos Una de la de So Ye Ji Y otra de Donde participó Hyun Bin Por separado Y la canción Donde Protagonizaron ellos Juntos una historia Que la verdad es que Ya ahorita Sabiendo que ellos Enamoraron en ese drama Te vas a ver Crash Lane on You Y se ve la química De ellos Por eso es que creo Que funcionó tanto el drama Porque realmente El drama funciona Crash Lane on You Funciona por El dinamismo De la pareja principal Porque la historia Si está interesante Pero lo que hace Interesante la historia Son las aventuras Que viven los dos personajes Porque si Analizamos Únicamente la historia Por si sola Sin esta Sin el dinamismo Y el acoplamiento De la pareja Pues si Es interesante Pero siento yo Que el plus De este drama Era ver La ¿Cómo se llama esto? Ver Ay La complicidad No Si Si es eso Pero ver La química Que tenía la pareja Pues claro ¿Cómo no? Pues si se estaban dando Pasos tú Una, dos, dos Ay no Que bendición Que bendición Varios de ustedes Me mandaron Las fotografías Que publicó la agencia Ah porque la agencia Sacó un comunicado En el que les digo Que anunciaron Que la boda Iba a ser algo privado Para la Para los invitados De la pareja Para la pareja No estaban invitados Los medios de comunicación Ni tampoco los fans Por eso le pidieron A toda la gente Que no se acercara Y que no hicieran Alboroto En la zona de la boda Porque iba a haber Varios filtros de seguridad Que justamente Se estaban encargando De revisar los autos Que iban pasando Que iban entrando Hacia el hotel Para que no se colara Ninguna persona Que no estuviera invitada A la boda Principalmente Medios de comunicación Porque te digo Que la boda fue A pesar de que fue Un boda río grande Pues fue bastante privada También revelaron Que tuvieron muchos filtros Por el tema de La seguridad De la salud Por el tema De la maldita Que ya ven que hay En Corea del Sur Pues al igual Que en todo el mundo Sigue dando de que hablar Y sigue habiendo Muchos casos Pues nada Felicidades a la pareja Los vestidos Ellos muy bonitos Te digo No hay mucha información De los vestidos Y ya se revelaron Los diseñadores Ya se revelaron Más o menos Los costos aproximados Porque tampoco fueron Como ah cuesta esto El vestido Que utilizó Soyeji Para la ceremonia Aparentemente Es de una colección De un diseñador De vestidos De novia Famoso A nivel internacional De su última colección 2022 Por eso es que No hay tanta información También hicieron Sesión de fotos Con la vestimenta Tradicional coreana Que es el handbook Y pues nada Hasta el momento Es lo que sabemos De la boda No se sabe Que sirvieron De comida A lo mejor Un molito O una barbacoa De chivo Yo creo que anda Verdad o no Su tortillita Su guacamole Su frijolito A lo mejor Se me antojo No he desayunado Mamonas Y por estar hablando De comida De mole Ya se me antojo A ver ahorita Donde me consigo Aunque sea un mole Un caldito de pollo Aquí Con tremendo calor Aunque está haciendo En la playa Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue el chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye